Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llegar a descubrir en qué consiste esto del Espíritu, es todo un camino que cada uno tiene que recorrer. Pero hay algunos ejemplos que le sirven a uno. Por ejemplo, pensemos en la diferencia entre una obediencia externa y una obediencia de corazón. Ojo la expresión que estamos utilizando, obediencia de corazón. Por ejemplo, se hace un plan pastoral en una diócesis. Vamos a, en este año vamos a hacer tal énfasis. Y resulta que, esa es una consigna para la diócesis. Pero la manera como lo vive cada uno, eso puede cambiar. Hay gente que hace como lo mínimo. Y hay gente que, como decimos, estas son otras expresiones, se pone la camiseta. Esa expresión es interesante. Es decir, lo asume, lo toma como propio, lo hace con ganas. Esas expresiones que estoy utilizando, nos acercan a lo que queremos decir, espíritu. Obrar con espíritu. Cuando se obra con un determinado espíritu, se obra como desde dentro, con convicción, con compromiso. Observe usted en la parábola de los talentos, que es un análisis interesante. Este hombre, el que escondió, el que enterró el talento, él tenía un argumento. Tenía un argumento. Yo sé que usted es una persona que siembra, como es cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Entonces, guarde su talento, aquí tiene su talento. Es decir, el obrar, de esa manera, indica una distancia, una desconexión. La palabra contraria, pues es la palabra conexión, la palabra comunión. Obrar con un mismo espíritu es como obrar en comunión, obrar con un mismo corazón. Cuando nosotros utilizamos la palabra compromiso, actualmente, porque esa palabra ha tenido una evolución, cuando utilizamos la palabra compromiso, actualmente, casi siempre nos estamos refiriendo a esto que estoy tratando de describir. No lo estoy definiendo, estoy tratando apenas de describirlo. Es como el obrar con ganas, obrar de corazón, obrar con convicción. Bueno, hay personas a las que se les encomienda algo y parecen estar esperando que aparezca un obstáculo para decir por qué no se hizo. Hay gente que es muy buena, quizás muchos de nosotros lo hemos sido. Hay gente que es muy buena para explicar por qué las cosas no se pudieron hacer. La persona, en cambio, que tiene convicción, que tiene compromiso, que obra de corazón. Esa es la persona que se pone la camiseta, esa es la persona que vence los obstáculos, vence los obstáculos. Pone de su parte, esa es otra expresión que también sirve. Pone de su parte. Mientras que el que no tiene espíritu, como que todo toca decírselo, y toca decírselo, mire, haga esto, haga esto, después hace esto. Y si me pasa tal cosa, entonces haga esto. Es decir, la otra persona, la persona que no tiene espíritu, es una persona que obra sin convicción. Su obediencia es externa, su obediencia es material. Material quiere decir que simplemente hace lo que hay que hacer, pero no tiene esa intención, no tiene ese espíritu. Bueno, ahí tenemos unas descripciones que le ayudan a uno a entender qué es este asunto del espíritu. Pues pensemos, mis hermanos, lo que sucede con los mandamientos de Dios. Y lo que sucede con el querer de Dios, cuando no se tiene el espíritu de Dios, entonces uno va a mínimos, va a mínimos. Entonces, es la persona que dice, bueno, pero lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Ese es un ejemplo interesante. Mire, el año pasado, el cuarto domingo de Adviento, era exactamente la víspera de Navidad. Litúrgicamente, entonces, como sabe aquí nuestro amigo ceremoniero, litúrgicamente, ¿qué tocaba hacer? Pues el día 24, que era domingo, cuarto domingo de Adviento, se asiste a la misa del domingo. Y el 25, se asiste a la misa de Navidad. Algunas de las misas, porque además hay cuatro formularios. Hay misa de la víspera, misa de medianoche, misa de aurora y misa del día. Es impresionante, para la Navidad tenemos cuatro misas. Entonces, observe, la persona, la persona que está, el cristiano, el católico, que está obrando así como a mínimos, entonces dice, no, pues yo voy a misa el domingo por la noche y de una vez. Y si usamos esta expresión, yo creo que se usa en todo Colombia y muchas otras partes. Y ya, ya salimos de eso. Esa es la expresión, ya salimos de eso. Es decir, quedó despachado el tema de la misa, despachado. Ya salí de eso. Ese quedó despachado, ese ya salí de eso que está mostrando, desconexión. Es decir, ya le di a Dios lo que tenía que darle, ahora viene mi parte, ahora viene lo mío. Y eso es lo propio de la falta de espíritu. La falta de espíritu siempre tiene una diferencia entre lo de Dios y lo mío. Pero la falta de espíritu no solo es un tema religioso. Observe, este ejemplo a mí me gusta mucho. Imagínese que se acerca un señor casado, tiene 17 años de casado. Se acerca y le pregunta a usted, le hace a usted esta pregunta, que le va a alcanzar gracias seguramente. Padre, yo le quiero hacer una pregunta de teología moral. Uno dice, Dios mío, ¿ahora qué me va a decir? Pregunta de teología moral. Uno como hombre casado, ¿cuántas veces se supone que tiene que besar a la mujer? El solo hecho de que haga esa pregunta, ya le está diciendo a usted cómo está la relación, ¿sí o no? Una persona que pregunta, ¿cuántas veces tengo que besar a mi mujer? Eso no se lo preguntan dos enamorados. Los dos enamorados pierden la cuenta de todos los besitos que se dan. Pero el que no está enamorado está llevando cuentas. El que no está enamorado está diciendo, bueno, lo de ella y lo mío. Lo de Dios y lo mío. Lo de la diócesis y lo mío. Cuando no hay espíritu hay desconexión. Cuando no hay espíritu uno está velando únicamente por lo suyo. Cuando no hay espíritu uno dice, bueno, la pregunta que hizo Pedro, que esa pregunta nos retrata a muchos en muchas circunstancias. Hay dos preguntas de Pedro que son interesantes. Primera pregunta. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos va a tocar, no? ¿Qué nos va a tocar? Es decir, sí, muy bonito todo, el Evangelio, el Reino de Dios, sí, 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 Dios, la Gloria de Dios. Sí, la alabanza, sí, perfecto. Pero lo mío, eso demuestra desconexión. El espíritu, la falta de espíritu significa desconexión. Y hay otra pregunta parecida de Pedro. Cuando dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta siete veces. Y eso tiene que conectarlo uno con Primera Corintios capítulo 13. Cuando se hace, cuando San Pablo hace ese elogio del don del amor. Y cuando Pablo hace el elogio del don del amor, que luego, espero que nos dé el tiempo, tenemos que hacer una clarificación sobre ese texto, porque es que me parece que hay un elemento de Primera Corintios 13 que casi nunca se entiende. En Primera Corintios 13, haciendo el elogio de la caridad, el elogio del don del amor, San Pablo dice, entre otras cosas, el amor no lleva cuentas. El amor no lleva cuentas. El que lleva cuentas está siempre pensando en lo suyo. Ya he perdonado bastante. El que lleva cuentas está pensando en lo suyo. Yo ya le he metido bastante plata a este negocio. Yo ya le he metido bastante fuerza a este negocio. Yo, a ver, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Dónde está lo mío? Eso es característico de la falta del amor teologal. Es decir, el amor propio del espíritu. Cuando falta el amor teologal, siempre se llevan cuentas. En las parábolas de Cristo hay un personaje que llevaba las cuentas. Llevaba las cuentas callaíto, callaíto, ¿no? Así, oculto, llevaba las cuentas. ¿Quién era ese personaje? El hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor tenía muy bien hechas las cuentas. Las cuentas eran las siguientes. El hijo menor, o sea, mi hermano menor, se llevó su parte de la herencia. Que, entre otras cosas, la expresión que se utiliza en griego es muy bonita. Porque cuando dice que se lleva la parte de la herencia, la palabra que aparece es sustancia. Y el origen de esa palabra sustancia es más o menos lo que la persona ha hecho en la vida. Lo que ha hecho, como cuando se dice usted, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho así de sustancia? ¿Qué es lo sustancioso que usted ha hecho? Entonces, el hijo este se lleva un pedazo, el hijo menor, se lleva un pedazo de la vida del papá. Ese es el sentido de lo que el papá ha hecho en toda la vida. El hijo mayor, callado, mira la escena. Bueno, ya él se llevó lo suyo. ¿Qué se concluye? Que lo que queda es lo mío. Cuando vuelve el hijo menor y el papá vuelve y lo recibe, y lo que es más grave le da el anillo. Usted sabe que el anillo es sello de familia. Cuando le da el anillo, él dice un momentico, un momentico, ¿a qué estamos jugando? Otra vez, o sea, otra herencia para este tipo, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda a mí? Está llevando cuentas. No sólo eso, por eso no quiere entrar a la fiesta. Él no quiere entrar en conexión. No quiere entrar en comunión. Sólo el amor teologal nos hace entrar en comunión. Sólo el amor teologal hace que cuando nuestros pastores nos dan una palabra, nosotros procuremos entenderla de la mejor forma posible y llevarla a realidad de la mejor forma posible. Insisto en de la mejor forma posible porque, pues, no son perfectos. Pero si mi obispo, en el caso mío, pues, mi ordinario, mi superior ordinario es el provincial. Entonces, si mi provincial, en el caso mío, si mi provincial dice, mire, vamos a hacer este plan de evangelización, vamos a trabajar en esto, tener el espíritu, tener el espíritu significa tratar de conectar, tratar de ver cómo lo vivo, entrar de corazón en la idea. Eso es espíritu. Y uno se da cuenta que la iglesia, nuestra santa iglesia, no puede subsistir sin espíritu, porque el espíritu es el que da la conexión. Si no se logra ese espíritu en un presbiterio, por ejemplo, estamos graves, hermanos. Estamos graves. Porque ya puede reventarse el obispo sacando cartas pastorales, ya puede reunirse con expertos pastoralistas y sacar un plan maravilloso. Si no hay espíritu, lo que habrá es una especie de resistencia, una resistencia pasiva, así como cuando hacen esas huelgas de manos caídas, o como decían de los españoles que vinieron aquí, cuando los reyes católicos empezaron a sacar leyes protegiendo la dignidad humana de los indígenas, porque eso se dio. Entonces, el dicho de ellos era, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Entonces, esa es la desconexión. Entonces, esta idea del espíritu es una cosa extraordinaria, es una idea tan bella, es algo tan hermoso, porque el espíritu, el espíritu es el que conecta lo que tú tienes dentro, lo que está en tu corazón con lo que está en mi corazón, con el sentido profundo que tiene la palabra corazón en la Biblia, que por supuesto es mucho más que simplemente hablar de sentimientos, no son sólo los sentimientos. Como bien lo explica, por ejemplo, San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, el corazón alude como al santuario interior, como a esa especie de sagrario que cada uno de nosotros tiene dentro, ese santuario interior, ese lugar donde yo soy ante Dios, ese lugar donde yo no estoy tratando de convencer a nadie, donde yo no estoy tratando de impresionar a nadie, donde yo no estoy tratando de ganar la opinión de nadie, donde yo soy en verdad lo que soy. Ese es el corazón. Entonces el espíritu es el que conecta con el corazón. Hay una expresión de Santo Tomás, incluso me la aprendí en su lengua original, dice Tomás, Solius Dei, refiriéndose al Espíritu Santo, Solius Dei est ilabi inanimam, que se puede traducir solamente Dios, Dios Espíritu Santo, puede ilabi, es como caer adentro. Entonces a mí me gusta traducirlo por escurrirse. Solo Dios puede escurrirse a lo profundo del alma. Y eso es lo que hace el espíritu. Espíritu no es solamente Espíritu Santo, ni solamente Espíritu religioso. Espíritu también se refiere a la conexión que hay, incluso en un tema deportivo. Espíritu. Mire, un equipo, un equipo que realmente sincroniza, esos equipos donde dice el jugador, usted sí me la entendió, cuando yo le hice el gesto me la entendió, me hizo el pase preciso. Eso es Espíritu. Es esa conexión que va de lo profundo del corazón de una persona, a lo profundo del corazón de otra persona. Por eso hay muchos espíritus, y también hay espíritus malos, pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, nos dice San Pablo, es el único que conoce la profundidad de Dios, el corazón de Dios. Y tener Espíritu Santo, es entrar en una conexión profunda, entre el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, pero esa no es la expresión que usa San Pablo, él dice la profundidad de Dios. Entrar como en conexión entre el corazón de Dios, es sintonizar mi corazón, el palpitar de mi corazón, sintonizarlo con el corazón de Dios. En la primera carta a los Corintios, San Pablo utiliza una expresión tremendamente audaz. En primera Corintios, él dice, ¿Quién conoció jamás la mente del Señor? Refiriéndose a que es como inalcanzable, ese interior de Dios. Pero luego añade esta frase, que es de las más audaces, él tiene tres, cuatro frases, que son de una audacia, que uno se queda así como asombrado, ¿no? Una de las audaces es, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Otra frase audaz es la que hay en primera Corintios, ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Entonces, ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu es sintonía, el Espíritu es conexión. Y si ese Espíritu Santo, que es el que más nos interesa en esta reflexión, Espíritu Santo significa conexión, comunión, con el pensar de Dios, con el plan de Dios, es una vida sin brecha. ¿Cuál brecha? Pues recuerde que dijimos, que el profeta Isaías habló de una tremenda brecha, que hay entre el querer de Dios, y el querer mío. Dice Isaías, bueno, dice Dios, por boca de Isaías, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos, como dista el cielo sobre la tierra, oiga, qué brecha tan bárbara. El Espíritu, el Espíritu es el que mantiene ese puente vivo. Cristo cerró la brecha. Esa es la justificación. Cristo cerró la brecha. Porque Cristo descendió, fue lo que dijimos en la predicación pasada. La brecha no se podía solucionar, ascendiendo a nosotros. Porque la sola voluntad humana no da para eso. ¿Por qué no da para eso? Porque llegar a amar a Dios sobre todas las cosas, llegar a preferir a Dios en todas circunstancias, supone muchas veces lastimar uno sus propios intereses. Y por eso es muy difícil llegar a ese amor. Y suponiendo que uno llegara a ese amor, llegar a ese nivel de perfección y permanecer en absoluta y perfecta humildad, más difícil todavía. Y durar así hasta la muerte, más difícil todavía. Por eso se puede decir, esto es de teología espiritual, que hay tres infinitos, tres infinitos que separan al hombre justo de Dios. El hombre justo, imagínese. Ahora calcule nosotros los pecadores. Al hombre justo lo separan de Dios tres infinitos. Primero, el preferir a Dios en todas circunstancias. Ya eso es muy difícil, porque muchas veces uno pierde. Segundo infinito, que separa al hombre justo de Dios. El segundo infinito es, después de que has preferido a Dios en todas circunstancias, permaneces en perfecta humildad y adoración. Más difícil. Tercero infinito, perseveras en ese estado hasta la muerte. Es decir, mantenerse en eso. Esos son los tres infinitos. O sea que, Isaías nos habló de la distancia entre la tierra y el cielo. Pero la verdad es como si hubiera tres infinitos que hay que saltar. Esos tres infinitos son los infinitos de amar a Dios, preferirlo siempre. Eso uno no alcanza. No alcanza porque a uno le sale la rebeldía, la carne, la pereza, la tentación. Pero supongamos que lo logra. Viene el segundo infinito, mantenerse en absoluta humildad, dándole solo la gloria al Señor. Tercero, perseverar en esa condición hasta la muerte. Esos son los tres infinitos del justo. Y ahora al pecador, ¿cuáles se le añade? Se le añaden otros dos infinitos, que es la distancia que hay entre el Creador y la criatura, para conocer plenamente la voluntad divina. Y tercero, superar el obstáculo, el atractivo del pecado. O sea que se puede decir, hermanos, esta es una pildorita de teología de la vida espiritual, se puede decir que a nosotros, que somos todos pecadores, nos separan cinco infinitos de Dios. La condición de criatura, la condición de pecador, el preferir a Dios en todas circunstancias, el mantenerse siempre humilde, y el perseverar así hasta la muerte. Cada uno de esos saltos es un salto gigantesco, es un salto imposible para nosotros. Pero Dios en su piedad nos dio a su Hijo. Su Hijo descendió, su Hijo descendió los cinco infinitos, porque siendo Dios, Dios Creador, lo llama Atanasio, subrayando la verdadera divinidad de Cristo. Siendo Creador se hace criatura, no es pecador, sino que viene a reparar el daño del pecado. De en todo prefiere la gloria del Padre, es humilde y manso de corazón, y es obediente hasta la muerte. O sea, Cristo cumple los cinco infinitos, pero es Cristo, Dios que viene a nuestro encuentro. Eso es absolutamente maravilloso, eso se llama redención. Pero ahora viene el punto. Y ahora que Él ha venido, ¿cómo puedo yo perseverar en eso? ¿Cómo puede ser posible que yo lleve una vida según Cristo? ¿Cómo puedo vivir en Cristo? ¡En Cristo! Yo no puedo vivir en Cristo, porque Él ya ha venido hasta mí, pero mi limitación de criatura, de pecador, de ignorante, de vanidoso, y todo lo demás que uno tenga, esa limitación sigue. Entonces, ahí es donde necesito el Espíritu. El Espíritu, ¿qué es lo que hace? El Espíritu me sintoniza. No es una sintonía solamente de conocimiento. Hay una frase que soltamos en la predicación pasada, y esa frase era, la ley daba conocimiento, daba el saber, saber sobre lo bueno y lo malo. El Espíritu da conocimiento y da el querer. La sintonía profunda que nos da Dios cuando nos comunica su Espíritu, lo que decía Romano 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa donación del Espíritu es la que nos hace entrar en sintonía con Él. Entrar en sintonía no es solamente que yo conozca mejor la voluntad de Dios, sino que ahora quiero. Dios nos da, nos dice San Pablo, el querer y el obrar. Ahora quiero. Y por eso, nada necesitamos con más urgencia en la Santa Iglesia como el Espíritu Santo. Cada sacerdote sintonizado con el corazón de Cristo, cada sacerdote sintonizado con la profundidad del designio del Padre, es un sacerdote que tiene la camiseta puesta. Es un hombre que en realidad no necesita que lo estén vigilando porque está dando siempre el 100%. Está dando de corazón, está realmente buscando la gloria de Dios desde lo más profundo de su ser. Es la bendición más grande, lo más grande que le puede llegar a una diócesis. Es una sobreabundancia, una efusión, una efusión profunda, permanente del Espíritu Santo porque eso va a dar sintonía de cada uno, de todos y cada uno con la profundidad de Dios. Y desde esa sintonía se entiende la voz del pastor. Ahí sí se entiende. Decía Cristo, mis ovejas escuchan mi voz. Sintonía, sintonía, mis ovejas escuchan mi voz. Pero en una disputa con unos judíos dijo, mis palabras no entran en ustedes. Gravísimo. O sea, no hay sintonía. Entonces nosotros necesitamos esa sintonía. Necesitamos cada uno de nosotros sacerdotes estar así imbuidos, impregnados, realmente poseídos por el Divino Espíritu. Ese es el que nos va a dar sintonía. De manera que nosotros estemos buscando en todo la gloria del Señor, estemos buscando en todo la extensión de su reino, estemos buscando en todo su voluntad y necesitamos que ese Espíritu sea particularmente abundante en nuestro pastor. Necesitamos obispos y por supuesto para el Papa toda la oración y todo el amor que se pueda dar porque ahí necesitamos que Él nos confirme a todos en la fe. Por eso decía este obispo al que muchos apreciamos, don Señor José Ignacio Monilla decía, la desafección hacia el Papa es señal de presencia del maligno. Nosotros podemos encontrar, tal vez hay cosas que nos quisiéramos que se clarificaran o que fueran de otro modo, pero el afecto al Santo Padre está fuera de todo cuestionamiento y el deseo de orar por Él está fuera de todo cuestionamiento porque necesitamos esa sintonía, esa sintonía que solamente la da el Espíritu, esa sintonía que hace que cuando nos hablen nuestros obispos o nos hablen el Papa o nos hablen nuestros superiores entendamos que vayamos para el mismo lado, que no estemos buscando el pretexto para no, sino estemos buscando el modo de que sí, ese es el Espíritu Santo, que no estemos buscando el pretexto del por qué no, porque muchos de nosotros hemos cultivado tal vez esa capacidad de encontrar la excusa, pues entonces nosotros necesitamos, nosotros necesitamos decirle al Señor que envíe su Espíritu Santo, ese Espíritu que nos pone realmente en sintonía, ese Espíritu que nos permite vivir con Cristo y como Cristo. Bueno, entonces nos hace falta una última aclaración para entender un breve texto que traigo aquí del capítulo octavo de la Carta a los Romanos, para toda la neumatología mis hermanos este texto es vital, pero sobre todo para conocer el Evangelio de Pablo. Tenemos que hablar aquí sobre la carne, la carne y el Espíritu. Yo no voy a leer un texto, ustedes lo tienen por supuesto en sus Biblias, en Gálatas capítulo 5 se hace la comparación entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Y qué nos damos cuenta en ese texto de Pablo en la Carta a los Gálatas? ¿A qué llama él la carne? Esa es una pregunta que uno tiene que tenerla muy clara. Carne, que en griego se dice sarx, sarx, entonces está el ánthropos sarquinós, el ánthropos sarquinós es el hombre carnal y está el ánthropos neumaticós, que es el hombre que está guiado por el Espíritu, el hombre espiritual. Que nos ayude aquí el Espíritu Santo para aclarar eso y verá cómo el texto de San Pablo fluye suavemente en nuestra mente. Entonces, ¿la carne a qué hace referencia? En primer lugar, la carne hace referencia a nuestra condición corporal. Si nosotros fuéramos ángeles, no tendríamos carne, no tendríamos entonces lo que trae la carne. La carne entonces es nuestra condición corporal. Por ahí empieza todo, ese es el primer sentido. Pero nuestra condición corporal nos permite cosas positivas y nos trae algunas limitaciones. ¿Cuáles son las cosas positivas que trae la carne? Pues la carne nos permite comunicarnos y comunicarnos significa dar y recibir vida. Nosotros damos y recibimos vida a través de la carne. Nosotros nos comunicamos a través de la carne. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, cada uno de nosotros es fruto de la carne. Es decir, nosotros pues venimos de una unión carnal, una unión entre el papito y la mamita, entonces de ahí venimos. O sea que la carne da y recibe vida y la carne sirve para comunicarnos. Para comunicarme con ustedes yo utilizo una parte de mi cuerpo, lo que tiene que ver con todo el aparato de fonación. Entonces la carne tiene esos dos aspectos buenos, pero la carne tiene limitaciones y esas limitaciones no se limitan a lo corporal, esas limitaciones no se quedan en lo corporal y esta parte yo creo que vale la pena tenerla muy presente porque uno a veces cree que los pecados de la carne son únicamente los pecados sexuales, pero si usted se va a Gálatas capítulo 5 y usted mira lo que llama Pablo los frutos de la carne se da cuenta que no es solo sexo sino que son muchas otras cosas. Entonces nuestra carne nos permite dar y recibir vida, por ejemplo uno se nutre, ¿cómo se nutre uno? Pues alimento hermanito, alimento, entonces uno recibe vida y uno da vida a través de la carne, pero al mismo tiempo uno se comunica, ahora vamos con las limitaciones, resulta que la carne, la carne experimenta placer, el placer en sí mismo no es malo, pero el placer fácilmente puede tornarse en idolatría, ahí viene un problema, el placer puede volverse idolatría, el placer del comer, el placer del beber, el placer de tocar o de ser tocado, placer de la piel, ese placer puede volverse ídolo, entonces ya ahí entramos en lo que típicamente se llaman los pecados de la carne, que incluye la gula, que incluye la lujuria y que incluye el exceso de comodidad, eso está incluido en esa limitación que tiene la carne, por la capacidad de sentir placer, entonces que tiene que hacer uno, pues uno tiene que cultivar la temperancia o templanza, que es una de las cuatro virtudes cardinales, un nombre que frecuentemente se utiliza en tiempos recientes, en vez de hablar de temperancia o templanza, es autodominio, uno no puede dejarse ganar por las sabores deliciosos, por las bebidas agradables o por los placeres del cuerpo, uno tiene que tener un dominio, pero ya ahí nos vamos dando cuenta por donde va lo de la carne, otro tema, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un instinto de conservación, también es perfectamente natural, el instinto de conservación pues ayuda a lo que indica su nombre, a preservar la vida, pero resulta que uno extiende, así como el placer, uno lo puede extender hasta el punto de convertirlo en un ídolo, así también el instinto de conservación se llega a convertir en, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Llega a convertirse en una autoprotección y en cobardía, por ejemplo, analice esto, suponga que usted tiene un amigo, un muy buen amigo, son amigos de años atrás, entienden muy bien, han compartido muchas cosas, esas personas que uno siente cercanas, usted se da cuenta que su amigo está en malos pasos, por cualquier razón, un vicio que ha adquirido, se enredó en una relación que no le sirve, y usted tendría, usted tendría que hablarle, pero usted sabe que esa conversación es incómoda, usted sabe que esa conversación puede acabar mal, usted conoce un poquito el temperamento de su amigo y usted sabe que tiene una gran capacidad para mandar gente a la porra, por no decir groserías, entonces, usted puede transformar su instinto de autoconservación, lo puede transformar en cobardía, analice lo que esto puede significar en el caso de un sacerdote, por ejemplo, empezamos a evitar sistemáticamente, empezamos a evitar los temas incómodos, empezamos a evitar los temas que sabemos que van a pisar callos, como decimos popularmente por aquí, empezamos a evitar los temas incómodos, a veces por no perder un amigo, a veces por no perder un benefactor, a veces por no incomodar, por supuesto, yo no estoy diciendo aquí que tenemos que ser agresivos o maleducados o bruscos, pero es que hay veces que hay que decir las cosas, y es muy importante que a uno no le gane el instinto de autoconservación, que en sí mismo el instinto de autoconservación o de conservación es bueno, pero eso se puede traducir en que uno se vuelve un cobarde, es decir, en que uno empieza a tratar de agradar a todo el mundo, eso es pecado de la carne, que usted por evitarse problemas trate de agradar a todo el mundo, no dice lo que tendría que decir, se queda callado, se queda callado en una reunión de decanato, se queda callado en una reunión pastoral, se queda callado en una homilía donde usted tenía que haber dicho algo, usted se queda callado, la boca está sellada, ¿por qué? porque usted no quiere complicarse la vida, ¿por qué? porque usted está jugando a la autoconservación, usted está protegiéndose, ahí nos damos cuenta a dónde nos puede llevar la carne, entonces llevamos dos cosas a las que nos puede llevar la carne que ya no son enteramente corporales, bueno, la sensualidad bastante sí, y luego tenemos el tema de esta cobardía en la que uno entra, cobardía que fácilmente se vuelve complicidad, complicidad, y a veces nuestro pueblo nos reclama, y nuestro pueblo dice, ¿por qué nadie dice nada? ¿por qué no nos aclaran esto? ¿por qué no hay una palabra? con todo el respeto, por supuesto, y el afecto hacia nuestro obispo, a mí hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué los obispos de Colombia no se han pronunciado frente a? y le dicen a uno cosas específicas, ¿por qué nadie habla sobre esto? entonces hay un peligro de que uno entre en una especie de cobardía, por evitar problemas, uno dice por evitarse problemas, pero resulta que evitarse problemas ya empieza a ser una manera de infidelidad todavía más a la carne le gusta la comodidad, le gusta el buen ambiente, le gusta la seguridad, por eso la carne forma fácilmente partidos, que es una de las cosas que más critica el Papa Francisco con toda razón, ¿qué significa formar partidos? que si mi tendencia por ejemplo es una tendencia más bien conservadora, yo empiezo a cultivar solo amistad y diálogo con los que son como yo, con mucha facilidad empezamos a formar círculo todos los que somos así más o menos tradicionalistas, vamos formando círculo y como nos sentimos tan a gusto entre nosotros y hablamos tan bonito entre nosotros, entonces muy fácilmente damos el paso de empezar a criticar a los otros, formamos grupito, formamos partido y por supuesto esos partidos terminan siendo división terminan causando división en la lista completa de los frutos de la carne o de esa manera de obrar carnal es lo que ustedes encuentran en Gálatas capítulo 5 ahí incluye él por ejemplo las envidias las rivalidades incluso se llega a la superstición y la hechicería y cosas de esas que es una manera como de tratar de asegurar una prosperidad o una seguridad entonces ¿a qué se llama o qué llama San Pablo el ánthropos arquinós? ¿en qué consiste el hombre carnal? el hombre carnal es aquella persona que de alguna manera está gobernada por la sensualidad por la comodidad es la persona que está gobernada por el partidismo es la persona que está gobernada por finalmente el sentirse a gusto y ese sentirse a gusto esa comodidad es la que termina causando terribles divisiones en la iglesia lo que una cosa que sucede con el amor carnal es que el amor carnal no busca la justicia de Dios busca la propia conveniencia busca lo que le convenga al partido entonces el amor carnal es el que piensa bueno ahora lo que necesitamos el líder que necesitamos el obispo que necesitamos el papa que necesitamos es este y a ver cómo movemos los hilos cómo hacemos la politiquería para que esto se logre ese es el partidismo por eso nos hablaba en una de estas lecturas nos hablaba el papa del peligro de volver al evangelio ideología y el evangelio se vuelve ideología por esto por este amor carnal el amor carnal es qué me conviene a mí qué nos conviene a los de nuestro grupito qué conviene a los que pensamos así cómo se supera el amor carnal poniendo por encima el bien común poniendo por encima lo que pueda realmente hacer resonar toda la verdad que Dios ha regalado a todos los corazones aquí no importa que se imponga mi opinión porque yo no tengo toda la verdad recuerde lo que decíamos en otro contexto ese que piensa distinto a mí ese también tiene razón en unas cuantas cosas entonces el amor espiritual el amor que da el espíritu siempre busca una comunión más perfecta una comunión más alta el amor carnal siempre se achica a ver tenemos que asegurar aquí los que somos del mismo grupo tenemos que asegurar que tiene que salir lo nuestro el amor que viene del espíritu es el amor que siempre está buscando cómo puede glorificarse mayormente Dios aquí cómo podemos obrar para que todo lo que hay de verdadero en las opiniones en los grupos en las distintas tendencias cómo podemos obrar para que todo lo que hay de verdadero florezca cómo podemos obrar para que todo eso que Dios nos ha dado de fruto ese es el amor espiritual entonces hay que cultivar ese amor del espíritu el amor carnal siempre mira tres cosas la ganancia la conveniencia y la simpatía esos son los tres los tres motores típicos del amor carnal la ganancia lucro puede ser incluso la ganancia que me va a asegurar una vida como yo como yo la quiero y como yo creo que me la merezco la ganancia la conveniencia y la simpatía entonces como cada uno de nosotros es carne porque nosotros no somos ángeles como cada uno nosotros es carne entonces uno tiene que ir más allá de eso uno tiene que aprender a relacionarse incluso haciéndose un poquito de violencia salir uno de uno mismo para relacionarse con el que no me cae tan bien para evitar que la esclavitud de la simpatía uno tiene que aprender a ser generoso y a salir de uno mismo y a llevar una vida ciertamente con un grado de penitencia para que para que no me gane la conveniencia o la ganancia el amor carnal nos mantiene atrapados en eso Pablo enfrentó ese amor carnal especialmente con su gente de raza es decir con sus judíos Pablo se dio cuenta que en muchas ocasiones en más de una ocasión pues allá en sus predicaciones en las sinagogas estaba tan compacta la comunidad que por no meterse en problemas por no romper ese grupito no terminaban de creer en Cristo acuérdese lo que nos dijo Cristo yo no he venido a traer paz en el sentido de una tranquilidad que no se hace problemas una tranquilidad carnal yo no he venido a traer paz sino espadas de ahora en adelante en una familia estarán dos contra tres y tres contra dos esas palabras de Cristo no sobran esas palabras de Cristo están indicando que para seguirlo a él uno tiene que estar por encima del amor carnal y estar por encima del amor carnal es estar por encima de las tres cosas que dijimos mi ganancia mi conveniencia y mi gusto o simpatía y uno tiene que tener conciencia de eso si quiero ser un auténtico sacerdote del evangelio necesito superar necesito superar la tiranía de mi ganancia mi lucro yo que gano aquí mi conveniencia que es lo que a mí me sirve para mis intereses y mi gusto quien me cae bien quien no me cae bien porque si uno se deja llevar por cualquiera de esos tres o por los tres uno está en las garras del amor carnal y el amor carnal frena la evangelización porque es que resulta que la evangelización no prospera con la carne y la sangre acuérdese lo que nos dijo el capítulo primero del evangelio de Juan estos no han nacido de la carne ni de deseo de varón estos han nacido de Dios la evangelización es esa la evangelización requiere que yo vaya más allá de mi ganancia de mi conveniencia y de mi gusto y por eso tengo que aprender a trabajar más allá de mi gusto por ejemplo con quienes me gusta trabajar mi conveniencia si mis ideas van a ser aplaudidas y seguidas o no y por supuesto de mi lucro ya con todas esas introducciones que no son pocas nos vamos a Romanos 8 a partir del versículo 9 vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él y si Cristo está en vosotros fíjate como Pablo asocia estar en Cristo con llevar una vida en el espíritu es decir Cristo es el que mantiene la brecha Cristo es el que cerró la brecha y el espíritu es el que mantiene la brecha cerrada vamos a decirlo en lenguaje positivo Cristo fue el que nos redimió el que nos reconcilió y el espíritu santo es el que nos mantiene en comunión nos mantiene en comunión con el padre y el hijo como dice la primera carta de Juan en su prólogo si Cristo está en vosotros aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado las consecuencias del pecado sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis eso es romanos 8.13 y que es hacer morir las obras de la carne superar el afán de ganancia mi ganancia superar la conveniencia mis intereses y superar mis gustos quien me gusta quien me cae bien quien no me cae bien el papa Francisco que tiene una formación ascética de jesuita ha hablado sobre este tema varias veces sobre como uno tiene que autoeducarse y eso es muy propio de la formación de los jesuitas sobre todo era la formación tradicional no sé cómo sigan las cosas ahora pero la formación tradicional de ellos era de mucho ascetismo porque básicamente lo que se trata es para precisamente para no ser esclavo de la carne hay que cultivar la mortificación hay que cultivar el ascetismo la sobriedad y la generosidad unamos ascetismo y mortificación para quedarnos solo con tres hay que cultivar el ascetismo el ascetismo no me estoy dando gusto en todo y en todo es ni en la ropa ni en el vehículo ni en la comida ni en el descanso ni en ningún tipo de cosas es decir nos dijo San Pablo yo someto mi cuerpo uno tiene que educar su cuerpo uno tiene que educar su carne entonces necesitamos ascetismo no me doy gusto en todo necesitamos sobriedad eso que nos decía también en unas catequesis de las que hemos leído cuántas cosas están sobrando no cuántas cosas me hacen falta que es la pregunta que el consumismo quiere que nos hagamos el consumismo quiere que nos estemos preguntando todo el tiempo cuántas cosas me hacen falta Cristo quiere que nos preguntemos cuántas cosas no me hacen falta y salir de esas cosas entonces ascetismo sobriedad que es aprender a vivir con pocas cosas con las que son realmente necesarias y generosidad el tener el gozo de compartir con los necesitados estos tres elementos los ha predicado muchas veces el Papa Francisco indudablemente a partir de su experiencia de formación jesuítica y son muy importantes entonces ese es el camino para uno conservar una vida en el espíritu nosotros conservamos una vida en el espíritu venciendo las obras de la carne vivimos vivimos en ascetismo vivimos en sobriedad y vivimos en generosidad para vencer el afán de lucro para vencer el afán de conveniencia o sea de mis intereses de imponer mis intereses y para vencer la tiranía del gusto cuando nosotros nos mantenemos en ese entrenamiento nuestro corazón se dispone para la obra del espíritu estamos libres de ataduras que son tan pegajosas y que son tan frecuentes y que son tan asfixiantes como son las ataduras de la carne y entonces dice aquí si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios los tales son hijos de Dios no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de manera que nosotros renunciamos a las obras de la carne nos disponemos y suplicamos la presencia del espíritu para vivir con esa brecha cerrada para vivir en comunión y en sintonía para vivir nuestro sacerdocio en comunión con Dios para vivir nuestra vida cristiana en comunión con Dios y para vivir nuestro ministerio en comunión con los hermanos y en comunión con la iglesia eso que hemos visto mis hermanos este recorrido del día de hoy es el núcleo me atrevo a llamarlo el núcleo de la teología de San Pablo que es lo que hemos hablado pues hemos hablado de muchas cosas hemos hablado del pecado de la redención hemos hablado de la fe y de la justificación hemos hablado de la comunión con Dios y del don del espíritu hemos hablado de la superación del don carnal me parece que esto por la bondad de Dios me parece que esta es una buena aproximación a como vivía San Pablo ay y como quería él que nosotros viviéramos que nosotros viviéramos así en sobriedad en caridad en súplica del espíritu en comunión con él en unos minutos con la bondad de Dios vamos a tener nuestro acto penitencial yo pienso que todas estas luces que nos da San Pablo yo he tratado simplemente de exponer todas estas luces que nos da San Pablo yo creo que son una ruta creo que son una ruta para como vamos a seguir nuestra vida ministerial mi gran deseo es que un retiro espiritual de sacerdotes no sea simplemente un punto o un requisito quedó hecho el retiro como fue que dijimos ya salimos de eso no no es ya salimos de eso es un punto de recomienzo es un punto de renovación que nos permite llevar una vida en el espíritu una vida en la que nosotros estamos sintonizados con Dios con los hermanos y con nuestra diócesis gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo